que onda gente de youtube aquí les tengo otro vídeo esta vez es un tip algo corto solamente les voy a dar una idea o una forma en la que pueden evitar que les esté moviendo sus perillas en sus equipos análogos y esto es utilizando una pistola de silicón de este tipo las venden en papelerías son las que usan en las escuelas lo que van a hacer es ajustar todas sus perillas de la manera correcta y cuando ya las tengan le ponen un punto de silicona en la parte de arriba el silicón este es inofensivo así que no va a dañar ni la pintura ni la perilla se va a retirar de manera limpia podemos ver aquí que le puse todas las perillas del compresor limitador y del crossover esto porque lo hago porque en ocasiones yo no estoy presente con el sonido y hay otros djs o sonideros que me ayudan entonces ellos solamente trabajan y le suben todo el volumen que quieren jamás se preocupan por los niveles y terminan quemándome agudos o inclusive alguna vez me quemaron un bajo entonces tengo todo ajustado de manera que aunque ellos le suban y saturen mucho arriba el limitador evita que lleguen picos a los amplificadores al momento de poner yo este silicón me aseguro de que nadie esté moviendo las perillas jugando con ellas y moviendo las posiciones incorrectas es para alargar la vida de mis amplificadores y bocinas sería todo en este vídeo espero les sirva el tip en caso de que ustedes son los únicos que manejan y trabajan su sonido no tiene mucho caso pero si hay personas ajenas que pudieran llegar a mover las perillas es cuando lo deben de utilizar un abrazo y nos vemos a la próxima